¡Hola, Brett y Liz! ¿Listos para ampliar su vocabulario en inglés? Hoy hablaremos sobre las distintas bebidas frías que podemos encontrar y beber para refrescarnos. Liz, conozcamos algunas bebidas naturales que solemos beber para calmar la sed o en un día muy caluroso. Lemonade, Fruit Smoothie, Orange Gate, Brett. Continuemos con otras bebidas que no están hechas a base de fruta pero que en un día de sol nos ayuda a hidratarnos. Soft Drink, Soda Pop, Mineral Water. Por último, conozcamos aquellas bebidas que contienen alcohol y que solemos beber en una celebración. Beer, Champagne, Wine. Ahora que sabes cómo pronunciar distintas bebidas frías en inglés, cuéntanos cuál es la que más te gusta. ¡Adiós, Brett! ¡Adiós, Liz!